Mientras preparan el tiro, bueno, después no más. Está Padilla, gol... Gol... Gol de Royal. Gol de Padilla en el segundo partido que va de arranque en su 20. Se tuvo fe y se tentó a pegarle. Le entró con toda la comba, con toda la rosca del mundo. Y se le clavaba a Marco Baca. 44 a Chica Royal. Lo hizo el chico Selín Padilla. Esto está 2 a 1 en Trinidad. No pasaba absolutamente nada en el ataque de Royal Party. Tuvo que llegar Selín Padilla, prácticamente debutante de la división profesional. Jugando que nada más que su segundo partido. Se estrenaba, no con gol, con un golazo engañando a todos. Digo Sport.